Bueno, la decisión se tomó de la siguiente manera, ¿no? El incremento de las naftas en Argentina ya tiene acumulado justamente aumentos por casi el doble de la inflación. En lo que va del año, el aumento de las naftas llegaron a su pico de entre 65 y 68% de aumento. Por ello, justamente el valor económico de las sanciones pecuniarias en este tribunal estaban desactualizados. Aquí las sanciones económicas salen del valor nafta, de menor valor y de mayor valor, multiplicado por la cantidad de litros de nafta que conlleva justamente la infracción de tránsito, de comercio, de bromatología y las direcciones y las otras direcciones. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar el valor de la nafta de menor o de mayor valor y multiplicarlo por la cantidad de litros de nafta. Estaba en este tribunal desactualizado justamente el valor nafta. ¿Cuál es la nafta de menor valor y cuál es la nafta de mayor valor? Se toma justamente la nafta que expide el automóvil Club Argentino. Entonces se toma la nafta Super y la nafta Infinia. Aquí nosotros estamos cobrando la nafta Super, 16 pesos, y la nafta Infinia, 18 pesos. Obviamente desactualizados los valores reales en los locales de expendio. Entonces, por ejemplo, una infracción que tiene como sanción 50 litros de nafta, sale el valor pecuniario de la multa, sale de multiplicar 50 litros de nafta, en este caso, por 16 litros de nafta Infinia. Eso era justamente los valores desactualizados de la nafta. Nosotros sabemos que la nafta Infinia hoy está casi 48 pesos y centavos, y la super está 42 pesos y centavos. Pero el incremento no fue justamente de 16 pesos a la super a 42 pesos a la super, sino que fue un incremento, si se quiere, menor. ¿Por qué? Porque la resolución que sacamos aquí en el Tribunal de Falta es justamente que las sanciones pecuniarias sean el 50% del valor de la nafta Super, por ejemplo. La nafta Super nosotros tenemos a, perdón, el Automóvil Club lo comercializa a 42 pesos con 47 centavos, si mal no me equivoco. A eso nosotros le restamos el 50%, le sacamos el 50%, que queda justamente un valor de aproximadamente 21 pesos. Entonces, volviendo justamente a la operación aritmética que hacíamos con anterioridad, una sanción de 50 litros de nafta, en vez de multiplicarle por 16, que estaba anterior, antes de esta suba, lo vamos a multiplicar por 21 en este momento. Y para entender un poco mejor, ¿por qué ustedes toman el valor del litro de nafta para realizar estas multas? Bueno, eso está estipulado por una ordenanza, una ordenanza del Consejo Deliberante, donde estipula justamente que en su artículo primero, segundo, no recuerdo muy bien, consagra que todas las infracciones o todas las sanciones estipuladas justamente por las ordenanzas municipales y por el Código Municipal vigente, se sancionarán en valor litro de nafta. Es una unidad de medidas justamente para tener siempre actualizados los valores económicos de las penas. ¿Tienen un día en el que esto se va a comenzar a regir? Sí, esto comenzó a regir el pasado 19 de noviembre de 2018, como fue feriado, se comenzó a implementar recién el martes 20 de noviembre de 2018 y por un plazo de 3 meses, o sea, 90 días corridos, donde el cual estos valores se mantendrán al 50% de los valores reales de la nafta infinia y de la nafta super. ¿Y luego de esos 3 meses? Luego de esos 3 meses veremos justamente, estudiaremos si hubo un incremento tan importante como hubo en este año, obviamente que el Ministerio de Energías dejó de escalonar justamente el valor de las naftas y lo que se hizo, se empezó justamente a correr valor de la nafta y se incrementó, como te dije, entre 65 y 68%, casi el 40% arriba del valor de la inflación. Entonces, estudiaremos eso y veremos si dentro de 3 meses aumentamos el valor de la nafta, nuevamente, no llegando todavía al valor real o mantenemos. Bueno, algo más que nos quiera contar sobre esto, algún detalle o algo que le quiera decir a las personas que utilizan los medios de vehículo. Bueno, principalmente que Tránsito es el encargado justamente de todo lo que tenga que ver con prevención en la vía pública. Yo lo que le quiero hablar más desde el punto de vista de este tribunal es de la función, si se quiere, psicológica de inhibición de la pena, que tengan en cuenta que las penas ahora son más altas los valores y quiero que la población tenga en cuenta eso. No únicamente justamente para cumplir con las leyes de tránsito, sino también que aquí al momento de venir sancionados por infracción tengan en cuenta que los valores se incrementaron de las sanciones y que llamo justamente a que no realicen infracciones, que cumplan con las leyes de tránsito, las ordenanzas municipales de tránsito. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.